Pilotos orureños se preparan para la cuarta competencia departamental de automovilismo deportivo a escenificarse el domingo en el circuito de Irumita Entre ellos Fabricio Rodríguez viene ultimando los detalles junto a su team para esta competencia con el objetivo de empezar a puntuar porque será su primera carrera a nivel departamental Si, como tu dices, llegamos de La Paz y no hemos tenido descanso para seguir haciendo para la carrera de este fin de semana ¿Qué detalles se está corrigiendo? Bueno, en los autos ahorita estamos viendo los últimos detalles para que se pueda corregir en cuestión de la altura, es diferente el de La Paz acá y esperemos que esos cambios sean buenos para el fin de semana ¿El mecánico siempre a disposición? Si, el mecánico está aquí 24-7 todos los días todo el equipo en sí está aquí 24-7 nosotros no hemos ido a La Paz pero aquí seguían trabajando entonces es por eso que aún no se acaba, cada día salen cosas nuevas ¿Qué expectativas tienes para la competencia del fin de semana? La expectativa básicamente es ir a divertirse, ir a practicar, ir a hacer kilómetros y ganar más experiencia de la que aún ya hemos acumulado Así es, una prueba que sirve también para puntuar, entiendo Sí, la verdad es que nosotros no hemos corrido ninguna carrera del departamental desde el accidente, ¿no? porque no pudimos recién va a ser esta la primera que vamos a puntuar, ¿no? en el departamental así que, a ver, esperemos que nos vaya bien, ¿no? Después de una carrera, ¿qué hay que revisar en el coche de competencia? Ah, donde hay que revisar el motor, la caja, el piñón, todas esas cosas ya está diciendo el motor También están ya terminando un nuevo coche de carrera Sí, ya estamos por terminar ya, naranjada que hoy día y mañana ya va a estar listo Increíble, ¿no? Cómo cambió, era realmente un vehículo viejo ahora está listo para competir Sí, sí, está todo listo ya, todo hermoso está quedando